Hola amigos, ¿qué tal? Desde hace un tiempo quería hacer este experimento y con vuestro permiso lo voy a hacer con vuestra compañía. Hablo de producir sal, sal común, sal de la de comer, a partir del agua de mar, de la misma forma que se hace en las salinas, dejando que el agua se evapore y el residuo que queda, eso es la sal. Este vídeo no pretende ser un tutorial del ahorro ni de la autosuficiencia, es solamente un pasatiempo, un experimento, especialmente para los más chicos. Aunque bien pensado, autosuficiencia bien que la puedes conseguir a poco que produzcas un kilo o dos de esta sal, tienes para todo el año, así que basta ya con hacer esto una vez al año. Y en cuanto al ahorro, pues si te conformas con la sal común, la sal refinada, quiero decir, es ciertamente barata, yo la he visto a 22 centimos el kilo, eso no es dinero, pero si eres amante de la sal de calidad, sal dietética, entre comillas, con todos sus minerales, sin añadirle cosas raras, sabrás que esa sal se vende en formato pequeño, en paquetes de cuarto de kilo a más de 5 euros, es decir, 20 euros el kilo ya no es tan barata. Bueno, lo primero que vamos a necesitar para todo esto es agua de mar. He traído tres garrafas de 8 litros cada una, en total 24 litros de agua de mar. Se estima que en cada litro hay, por término medio, unos 35 gramos de sal, así que entre los 24 litros calculo que habrán 840 gramos de sal, prácticamente un kilo, casi. Bien, pues la idea es poner en el recipiente esa agua y dejarla evaporar. Aquí caben perfectamente los 24 litros, pero para aumentar la velocidad de evaporación, en vez de usar un barriño voy a usar tres, una garrafa en cada uno, y así la velocidad de evaporación será tres veces mayor. Por cierto, no elijáis nunca color amarillo para el recipiente porque el amarillo atrae a los bichos como un imán y se os va a llenar todo de bichos. Bueno, pues vámonos para la terraza con el agua y los barreños a montar las salinas. Vale, pues tengo aquí los tres barreños preparados para situarlos. No los voy a poner en el suelo, los voy a poner sobre los maceteros, ahora que los tengo en uso, para que estén un poquito más a salvo del polvo, cuanto más alto mejor. Y, muy importante, voy a poner sobre cada uno de ellos cuando ponga el agua, voy a poner una tela mosquitera como esta, así, con unas pinzas las sujetaré, para evitar que caigan bichos y que también entren los pájaros a beber agua porque mientras averiguan si es salada o dulce, de momento se meten y no vamos a dejar que toda la fauna esté vaciándose por nuestras salinas. Bueno, pues nada más, ponemos el barreño aquí y vamos llenándolos de agua, agua de mar, ocho litros en cada uno. Voy a poner una mosquitera, cuatro pinzas, sujeto así en el asa, cuatro pinzas es suficiente. Esto puede hacer que el agua evapore un poquito más lento, pero como he dicho antes, va a ser bastante más limpio. Otra, vamos a llenar otra. Y aquí no queda nada más que dejar que el agua se evapore. Si hay riesgo de lluvia, si podemos evitar que caiga la lluvia adentro, pues mejor. Y ya están nuestras salinas puestas a trabajar. He cambiado los barreños de sitio, los he puesto aquí más altos y también les he quitado la tela mosquitera que tenían por encima porque se han confirmado mis sospechas el aire y el vapor de agua, no atravesaban fácilmente. Esa mosquitera supone una barrera, supongo que es por la tensión superficial que todo fluido, incluyendo el aire, tiene. Es como si el aire tuviese una membrana cuando se acerca a un objeto sólido y no lo atraviesa fácilmente y más si el espacio es tan pequeño como en esa tela mosquitera. Si no hay ninguna acción mecánica que lo agite y rompa esa membrana, por increíble que parezca, el aire no pasa, no pasa bien. Y el hecho es que en una semana con esa mosquitera se ha evaporado mucha menos agua que en tres días que llevan nada más sin la mosquitera y fijaos en los barreños, hay aproximadamente un litro y medio de los ocho que puse y casi todo se ha evaporado en estos tres últimos días sin la mosquitera. Cuando quede aproximadamente 0,8 litros en cada uno alcanzaremos la saturación y comenzará a depositarse la sal. De hecho ya vemos por los bordes unos pequeños depósitos. Se pueden apreciar ya depósitos de sal, se han formado cristales. Parece poca sal, pero aún queda bastante en el aproximadamente medio litro de agua que aún queda por evaporar y puesto que está en saturación debe de contener al menos unos 180 gramos de sal que completarán con los 100 más o menos que hay ya depositados, los 280 gramos que espero recoger en cada barreño. Aquí ya no queda prácticamente nada de agua y está toda la sal. El proceso de evaporación ha terminado, me ha llevado más o menos 12 días que podrían haber sido la mitad por aquello de la tela mosquitera que nos dejaba evaporarse al agua. Bueno, esto aquí no pinta nada, de hecho si lo dejo y llueve la cosecha de sal se va a retrasar inútilmente, así que como hay anunciadas lluvias para esta noche y mañana me lo voy a llevar. Por cierto, acerca de la poca humedad que queda, decir que es normal y no se va a ir por mucho que lo tengamos al sol porque la sal es higroscópica, es decir, absorbe humedad de la atmósfera y esto no es nada extraño. Yo recuerdo en unas salinas que hay en Torrevieja haber metido la mano en el montón, en las montañas que hay de sal enormes y están semanas al sol sin llover ni una gota y no dar la sal completamente húmeda, chorreando, así que si queremos desecar esto lo mejor es que lo pongamos al horno, pero ojo, solamente unos minutos y a 60-70 grados, no más, porque no queremos tostarla, lo que queremos es desecarla. Bueno, lo dicho, me llevo, voy a recoger la sal de los tres barreños en un tupper con una cuchara. He recolectado 824 gramos frente a los 840 que esperaba recoger, un error de 14 gramos, no está mal, en estos tupper se conservará bien si los cerramos. Tiene su guasa que en la cocina yo no recomiendo el consumo de sal, de hecho yo no gasto sal apenas en la cocina porque los alimentos ya tienen la sal que necesitamos en la proporción que ellos la llevan, no es necesario añadirle sal, ya hablaremos de dietética. Bueno, pues en caso de gastarla, ya que quiere gastarla, al menos que sea sal de calidad como esta, sal marina, con todos sus minerales, no solamente el cloruro sódico, también contiene más de 80 elementos, entre los que se encuentra el magnesio, absolutamente necesario. Esto no ocurre con la sal refinada que nos venden, muy barata, eso sí, pero que le extraen todos esos minerales y solamente dejan el cloruro sódico y además le añaden un montón de productos como blanqueantes, desecantes, antiapermazantes, entre los que se encuentran carbonatos, ferrocianuro potásico, hidróxido de aluminio y cuidado con el aluminio porque se sospecha que el aluminio está detrás de la enfermedad de Alzheimer, cada día más en auge, en fin. Mi idea, como ya os digo, es o no usar sal o de usarla que sea una sal de calidad como esta marina. Y si además te la haces tú, mejor que mejor.